Está empezando a probar y eso me gusta y acá estamos viendo el segundo gol. El segundo gol para cumplir con esa racha que les dije del 2016. Dos goles, una asistencia. Eduardo Vargas fue el último. Bueno, Marcelino Núñez se suma a esa lista. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sud al mundo como siempre. Apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en este momento nos encontramos con el partidazo que se mandó ayer el señor Marcelino Núñez. Como siempre, acá en el canal lo hemos acompañado, lo hemos empujado, lo hemos apoyado. Y le hemos seguido el rastro en esta temporada que la verdad es que ha hecho las cosas muy bien. Y nosotros creemos desde su edad que debe pegar el salto hacia un equipo de Premier League. Ojalá se le dé, ojalá se le dé la oportunidad de poder estar disputando partidos en la Premier League. En un equipo que pueda competir por alguna plaza en alguna copa internacional. O sea, creemos que está para pegar el salto y para poder ir un poco más arriba en cuanto a su carrera. Porque es un chico con 24 años, si no me equivoco, habrá cumplido hace poco. Y si no, debe seguir teniendo 23. Desconozco la fecha de cumpleaños exactamente. Pero la verdad es que este chico viene a traer renovación. Viene a traer un nuevo aire. Y viene a traer, por supuesto, su calidad y su técnica al mediocampo de la selección chilena. Y una de las cosas que viene a traer, que es algo que se ha perdido con el tiempo, patear de afuera del área. Algo que hacen Alexis Sánchez, algo que hacía en su momento Aránguiz, algo que hacía también Pulgar, Arturo Vidal por momentos también lo hacía. Bueno, eso es algo que Chile en este último tiempo lo ha perdido. Y necesitaba volver a encontrar ese disparo de afuera del área y empezar a agarrar confianza. Y por ahí con ese doblete que marcó ayer, Marcelino pueda decir a algún jugador que lo esté acompañando en esta convocatoria. Decir, che, yo también me voy a animar a patear. Y eso la verdad es que me gustaría mucho. Vamos a analizar juntos si les parece lo que fue el partido mientras vamos tirando datos y esas cosas. Como siempre, quien sube los videos de los resúmenes de los chilenos, Mauri HD por su parte. Y también Resumen Food Chilenos, en este caso el canal es Resumen Food Chilenos 2.0. Así que los invitamos a que vayan a suscribirse. Y vamos a analizar juntos lo que fue el doblete de ayer de Marcelino Núñez. Y yo entiendo, ustedes me van a decir, che, fue contra la poderosísima Cuba. Y bueno, y todo lo que conlleva jugar partidos contra selecciones que son a priori inferiores en cuanto al nivel. Pero hay que decir dos cosas. Primero, hay selecciones que no le ganan así a Cuba. Primero, quiero que sepan que tenemos acá la camperita de Chile. Por supuesto, siempre lo llevamos con nosotros. Y segundo, ahí está, ahora seguimos. Está bien, vos podés decir lo que quieras. Les ganaron a Cuba, les ganaron a una selección que quizás es superior. Es inferior en cuanto al nivel, en cuanto a jugadores y en cuanto a historia. Pero la verdad es que estos partidos vos los tenés que jugar. Y los tenés que ganar. Porque hay selecciones que no ganan este tipo de partidos. Les voy a poner el ejemplo de Guatemala. Los chapines perdieron contra Trinidad y Tobago 1 a 0. Y así hay bastantes ejemplos. Entonces, esta selección chilena, que es alternativa, porque hay que decir también que el Toto Berizzo está probando jugadores. Ustedes saben que no es santo de nuestra devoción el señor Toto Berizzo. No es el técnico que para nosotros era el indicado para este momento de Chile. Pero bueno, ya está ahora. Hay que acompañarlo. Pero últimamente viene teniendo buenos resultados en los últimos partidos. De hecho, la selección chilena venía de ganarle 3 a 2 a Paraguay. Empató 0 a 0 con Eslovaquia. Y el partido anterior sí había perdido contra Polonia 1 a 0. Pero eso ya es el año pasado. Este año tuvo un amistoso solo y fue 3 a 2 frente a Paraguay. Por lo tanto, empezó a repuntar un poco en cuanto a rendimiento de la selección. Y creo que ayer vimos una buena versión de la roja. Y ojalá vuelva a encontrar ese rumbo que tuvo en su momento con la generación dorada. Y ahora ojalá lo pueda encontrar nuevamente con estos juveniles. Porque ayer les pongo un ejemplo. Jugaron todos jugadores que hasta el momento no venían teniendo continuidad en la selección. Menos el Keno Mena. Que el Keno Mena para mí es el 3 legendario de esta selección. Y no va a faltar nunca. No puede faltar el Keno Mena. Hasta que se retire no puede faltar el Keno. Porque es un jugador que rinde y siempre está. Y siempre defiende los colores como si fuese un hincha más. Entonces esas cosas no se negocian para mí. Me quedo con estas cosas de Marcelino. Entonces me quedo con esos pases filtrados. Me quedo con esas ganas de ir hacia adelante. Siempre agarrando la pelota en mitad de cancha. Y van a ver que el primer gol es un golazo. De hecho sale de un córner el primer gol. Pero lo vi muy bien en cuanto a la distribución de juegos. Se encargó él de distribuir el juego en la mitad de la cancha. Y para terminar de redondear esa idea que les venía diciendo. Ayer menos Mesatú. Que Mesatú también tuvo algún que otro partido. Pero bueno, venía jugando. Esperen. Disfruten. Disfruten de ese bombazo. De ese derechazo. Nos tiene acostumbrado a estas cosas. En el Norwich de hecho lo ha hecho varias veces. Ha metido goles de tiro libre. Ha metido goles de jugada. En este caso Marcelino arrancando él la jugada. Y diciendo a dónde le tenían que dar el pase. Y después sin controlar, sin nada. Saca un bombazo al palo izquierdo. Perdón, del arquero. A su palo derecho vendría a ser desde la altura de Marcelino. Desde la visión de Marcelino. Y bueno, y a otra cosa. Y el 1 a 0 encima. El 1 a 0 para abrir el marcador. Un muy lindo gol. Y eso creo que le dio mucha confianza. Después en lo que fue el trayecto del partido. Y como les venía diciendo. Mena, Mesatú y Marcelino son los jugadores que ya venían jugando. Ya venían teniendo continuidad en la selección. Que venían sumando partidos. Y creo que ayer se notó eso. Porque fueron de hecho los mejores de la cancha. Marcelino jugó 80 minutos en total. Marcó dos goles. Por eso también fue una de las figuras. De tres remates al arco. Dos terminaron en gol. Efectividad de no sé qué porcentaje. Creo que el 60 y pico por ciento. 70 y pico por ciento. Una cosa así. Debe ser una locura. Y escuchen esta estadística. Porque es brutal. Es simplemente brutal. 89% de efectividad en pases. De 108, 96 llegaron a destino. O sea, erró 14 pases nada más en todo el partido. Y los 14 pases que erró. Si se dan cuenta. Fueron pases que quiso filtrar hacia adelante. O sea, pases arriesgados. Que pueden tranquilamente llegar a buen puerto. Como también pueden no ser la mejor opción. Sin embargo, él siempre arriesga. Y eso es una de las cosas que a mí me gustan más de Marcelino. Y por eso lo quiero en la selección. Es un chico que arriesga. Que no busca hacer lo justo y necesario para aprobar en su partido. No, no. Él quiere arriesgar. Quiere destacarse. Y esas cosas es las que necesitan hoy la selección chilena. Hoy la selección chilena necesita jugadores que arriesguen. Y mientras vemos el golazo del segundo gol. Porque no solo metió los dos goles, sino que asistió en el segundo. Eso también es otro detalle que no les mencioné. Tiro libre exquisito. Se la puso en la cabeza a Echeverría. Y terminaba siendo gol del central chileno. Que Echeverría es otro de los que me gustó. 28 años de Everton. Me pareció que estuvo sólido en la marca. Así que muy bien por parte de Echeverría. Pero como les venía diciendo, vamos a hacer hincapié en Marcelino nada más. 5 de 8 en pases largos. 3 nada más. Error. 3 pases largos. Estos pases que rompen líneas son fundamentales. Porque vos necesitas... Si no encontrás la vuelta mediante individualidades. O sea, el penetrar con una gambeta o algo por el estilo. Lo haces mediante pases. Y esos pases son los que da Marcelino. Marcelino juega más de interno que de 5. O sea, juega más suelto, más adelante de 5. Y eso le da un poco más de confianza a poder arriesgar los pases. Porque sabés que tenés al 5 atrás que te va a respaldar. Si llegas a errar alguna posibilidad de pase filtrado. Y bueno, como les venía diciendo. Esa es una de las cosas que a mí por lo menos me gustó ayer de Marcelino. El arriesgar, el ir en busca de más. Ese caño. Dios mío. No, no, no. Que viva el fútbol. Que viva el fútbol Marcelino Núñez, querido. 5 de 8 en pases largos. Como les había dicho. 1 de 1 en centros. 1 de 3 en regates. O sea, no intenta muchos regates por lo general. Pero bueno, tiene un caño y eso es algo lindo. Para la vista por lo menos. Para poder disfrutarlo y para poder verlo. Después tuvo 126 apariciones en las jugadas. O sea, participó en 126 jugadas. Una locura. 2 de 3 en barridas ganadas. 4 de 10 de duelos en el suelo. Duelos aéreos 1 de 4. No es un jugador alto. Así que es normal que no gane muchos duelos aéreos. Y no se caracteriza por saltar a cabecear. Pero es un jugador con mucho juego de pies. Entonces, esas cosas para mí, hoy en día, son trascendentales para la selección chilena. Como les venía diciendo. Y un detalle no menor es que les voy a tirar un récord. Un récord en realidad no. Es una racha que se rompió ayer con el partido que hizo Marcelino en su segundo gol. Y lo voy a tirar antes del segundo gol porque es fundamental decir que dio dos goles. O sea, hizo dos goles y dio una asistencia. Y de esa manera se convirtió en el primer jugador en anotar un doblete. Y dar una asistencia en un mismo partido desde Eduardo Vargas contra Panamá en la Copa América 2016. O sea, imagínense cuánto tiempo pasó. O sea, ya cuánto van. Son siete años. Siete años pasaron para que un jugador chileno vuelva a ser fundamental en un resultado. Que vuelva a meter dos goles y asista en uno de ellos. Entonces, eso nos da la pauta de lo que venía haciendo la selección chilena. Del flojo rendimiento que venía teniendo. Y que aparezcan chicos como Marcelino para poder cambiarle la imagen. Para poder cambiar la cara. También el chico, el número cinco, Alarcón, también me gustó. Entonces, que aparezcan ese tipo de jugadores es algo positivo para la selección chilena. Tienen que seguir apareciendo jugadores. Y tienen que aparecer jugadores como Osorio también, que estuvieron en el sub-20. Obviamente, tienen que empezar a afogiarse. Por supuesto que sí. Y creo que es más que importante que siga por este camino la selección chilena. Que siga probando jugadores el Toto Berizzo. Que como bien les dije, no es un técnico que a mí me guste. Sin embargo, yo siento que debería hacer lo que está haciendo. Básicamente, está yendo por un buen camino. Después te puede gustar o no la idea de juego que tiene el Toto Berizzo. Pero el camino por el que está yendo es el indicado. Es probar jugadores. No quedarse con los jugadores de siempre. Veremos quién se va a sumar a esta lista de convocados que tuvo el Toto Berizzo. Para jugar el siguiente amistoso. Pero la realidad es que está empezando a probar y eso me gusta. Y acá estamos viendo el segundo gol. El segundo gol para cumplir con esa racha que les dije del 2016. Dos goles, una asistencia. Eduardo Vargas fue el último. Bueno, Marcelino Núñez se suma a esa lista. Es cierto, fue contra Cuba. Todo lo que ustedes me digan, el rival no es quizás el de más nivel. Pero me pone contento. Y acá estamos viendo el festejo muy bueno por parte de Marcelino. Y para redondear un partidazo. Para mí, Marcelino necesitaba un partido así en la selección. Para poder callar a esas voces que quizás había críticas. Hay que decir que había críticas. Había gente que decía, Marcelino no es la gran cosa. Yo los he leído en los comentarios y los he escuchado. Muchos periodistas también lo han dicho. Y yo estoy a muerte con este chico, quiero que lo sepan. A mí Marcelino me gusta. Me fascina su estilo de juego. Me fascina su manera de jugar. Y los que conocen el canal y los que nos vienen siguiendo. Saben que hace mucho tiempo que venimos hablando de él. Y le venimos exhibiendo. O sea, les venimos demostrando lo que hace en cada partido en el Norwich. Así que que vuelva a tener este nivel es algo muy bueno. Y ojalá siga por este camino. Así que gracias por estar ahí en la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.